Con la finalidad de dar a conocer el espacio en el que se preparan los jóvenes con vocación sacerdotal, el Seminario Pontificio de la Santa Cruz realizó la XXIV Feria Diosesana, un evento realizado desde hace 24 años, así lo aseguró el padre Celso Luis Pérez, encargado del Seminario Menor. Durante este evento se realizaron diversas actividades, así como la instalación de juegos mecánicos, puestos de gastronomía, venta de artículos religiosos y se efectuó un baile. Todo esto para recaudar fondos para el mantenimiento del seminario. Lo que nosotros intentamos es con esta feria que la gente se sienta partícipe también de la formación sacerdotal. Entonces dos objetivos principales y gracias a Dios íbamos haciendo 24 años la feria y pues bueno, parece que cada año sí recebimos cada vez más, más y más gente. Un segundo objetivo de la feria es que se recauden fondos para el mantenimiento del mismo seminario. Es una escuela, por tanto tenemos la nómina de maestros, tenemos la nómina de trabajadores, vivimos en el seminario aproximadamente, bueno, tenemos tres casas. El padre Celso hizo un llamado a los jóvenes católicos que tienen vocación para que se acerquen, conozcan a Dios y se preparen en este lugar. Cabe destacar que este seminario alberga a 240 alumnos que se preparan en la vocación sacerdotal. Pues todos los jóvenes, ojalá que un primer acercamiento para hablar de la vocación sacerdotal es que conozcan el seminario primero, ¿no? Y esto es, hay que hacer un agradecimiento así muy amplio, muy amplio a los párrocos, a los sacerdotes que han promovido este evento, ¿no? Porque esto es, las personas que vemos acá es gracias a la invitación de los párrocos y bueno, y también algunas personas o familiares de nosotros que ya estamos viviendo acá, que hacen lo posible por traer o ofrecer productos regionales y de hecho la feria aquí la hacen, pues los familiares de los seminaristas conocidos o los agentes de pastoral en parroquias. Para concluir, el padre Celso Luis Pérez felicitó a todos los trabajadores de la construcción por su día. Y para todos los trabajadores de la construcción, hoy este es su día, felicidades a todos y aquí también puede venir a festejar. Con imágenes de José Antonio Reyes para MDM Televisión, informó Patricia Aguilar.